¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Ah! Y ahí estamos compartiendo imágenes de estos poliparteros, pero también de un momento muy especial, porque estos dos efectivos ayudaron a una mamá a dar a luz a una beba hermosísima que estamos conociendo en pantalla. Ocurrió en San Miguel, es así que recién veíamos imágenes de cuando estuvieron, luego de que todo haya estado bien, de visita y la familia muy agradecida posteó en las redes un agradecimiento que decía a los policías que asistieron a mi hermana y a mi sobrina en su nacimiento, quiero brindarle mi agradecimiento de todo corazón por seguir estando pendiente de ellas y brindarle su apoyo. ¡Mil gracias por acercarse estos días a ver si ya estaban dadas de altas y en buenas condiciones! ¡Muchas gracias por los regalitos para la beba! ¡Eternamente agradecidos al teniente Daniel Edmundo y a la oficial de policía Ledesma Miguel Ángeles! Justamente allí del comando de patrullas de la policía de San Miguel. Allí entonces esta pareja de policías que tuvieron que justamente traer una nueva vida al mundo. Pero no solamente traerla porque después como vemos en esas fotos, justamente allí vemos la foto de los oficiales, estos masculinos que han ayudado a traer una vida al mundo. Pero no solamente eso porque luego volvieron a ponerse en contacto con esta beba, con su mamá, con su familia para saber cómo estaban y, habíamos visto en el video, les llevaron unos regalitos. Fíjense, ahí les están llevando esos regalitos para la recién nacida, para saber cómo está. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Edmundo y a Ledesma Miguel Ángeles. Allí entonces en ese momento tan especial que les toca vivir. Ellos desde el comando de patrulla de la policía de San Miguel están preparados para mantener el orden. Pero también para estas cosas que los sorprende, están capacitados y tienen que actuar rápidamente. Y así lo hicieron con la llegada al mundo de esta beba, Poli Partero. Son noticias muy lindas que nos encanta dar porque se mezcla la llegada de una nueva vida y servidores públicos que están en el momento preciso y justo para recibirla hasta que llegue la ambulancia. ¡Suscríbete al canal!